qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un gameplay de ring gol para el disfrute todos vosotros y nada vamos a darle play yo no me acuerdo donde me quedé lo que sí que estábamos ya era habíamos ido por uranio a ver comandamos 197 uranio nos hacían falta si mal no recuerdo 20 por cada correcto 20 bueno vamos a ir construyendo a ver si terminamos esto de aquí pero que crean 100 es que nos hace falta uranio seguimos muy falto de uranio podíamos intentar que realiza llamar a un chamán vamos a darle velocidad al juego en principio no pasa nada y se muestra interesado en cómo está yendo la colonia vale con nosotros se van genial vamos a pedir de plata untamos bueno medio mal medio bien digo no le vamos a pedir no desconectamos quiero llamar me parece que eran los placas a ver chamán aquí está vamos a pedir unos chamán que llegará dentro de unos días y si no pues tendremos nosotros nosotros que ir precisamente a buscar esa ese uranio no hace falta porque si no no podemos terminar ni esto ni esto esto claro yo no tuve en cuenta porque dije dos motores cuando son tres yo creí que era motor por cada pero ya sabéis que si pinche por cada viga estructural pero no no es así es decir me pide 3 3 para sacar esta pequeña nave menos mal que somos poco somos justo 12 y es lo máximo que admite esto así que en principio así que en principio en principio te digo en principio pues ya digo debemos de poder hacerlo vamos a ver si yo lo doy aquí en nave el resto de la nave le está entrando energía vale se están cargando sin problema con los cables que le pusimos los riesgos de caimán caimán que te pasa what ya está tubillo mira lo tubillo tío y yo que le están metiendo fuego dio a ver me vas a quemar la leña de verdad anda 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 que dios te lo manda tubillo no te quitecito cojones no es la que me está dando tubillo me llamaba al cable el hijo de su madre al cable va no no si tú era si tú era tubillo apaga ese cable ya que va a explotar what the fuck tubillo dónde estás ya se te ha pasado hijo vallita vaya vaya telita vaya telita con tubillo la que nos está dando en esta serie y a ver si terminamos esto esto lo podríamos ya poner no es ya tiene un 100 de uranio vale entonces ya tenemos 91 bueno pues si mal no recuerdo elena era la mejor constructora necesita componente avanzado todavía le falta este componente avanzado la virgen 12 15 puntos hay aquí 5 halcón no pares tío no pares no pares de acero andamos bastante bien ahora bueno de hecho fijaros cómo está todo cero decir que con los taladros estos que pusimos tenemos a cero hasta papá para lo que queramos y más es curioso pero por lo visto en la 1.0 y os aviso y ya me voy preparando según él he podido ver los mira gracioso el múfalo pp bueno pues esta madera tiene que estar también encerrado en muros porque si no tendríamos problemas esto me lo podéis apagar ahora puesto que eso ya hemos demolido eso no pinta nada aquí me tendrían que hacer otro de estos porque eso al final no se puede hacer nada con eso y por otro lado esto ya me lo podéis apagar y este me lo podéis también apagar para las torretas superiores vamos a ahorrar toda la energía que podamos vamos a cargar esas baterías full ya cero no creo que tengamos problemas esto pide también pide componente avanzado iremos paso a paso iremos paso a paso nos queda otra máxima velocidad a ver si viene en la tribu esta famosa nos vamos a dormir menos tubillos tubillos que va a ver la tumba de visitando tumba de bien no dice de quien pero va a visitando una tumba el pobre t el pobre t movimiento debilitada por pierna izquierda bueno pero dolor toneladas de diversión me están divirtiendo bastante son buenos comida nos falta carne nos faltan y tampoco estamos más o menos bueno ya vienen por fin por dónde venís a ver si no me la lia casandra ahora meterse para adentro que necesito ver si tenéis ese apreciado bueno eclipse menos mal que nosotros en principio no tiramos sólo de energía eléctrica y además en qué buen momento energía solar y bueno menos mal que también por casi todo no lo pasamos ya sabéis en los los generadores de chen fuel no tenemos también los dos bolinos esto la están las baterías todas las de reserva y todas están a full de hecho esto lo podemos cortar ahora mismo para aislarlo un poco pero tampoco verá necesidad bueno ellas están aquí a ver realiza ya está despertado corazón intenta hablar con termite a ver si permite tiene lo que queremos permite a ver dime qué sitio dime que si dime que no digo no estás acá yo me quedo con todo lo que se me menea yo de esta carne de megaraña me intenta por menos a calero que no ha costado porque vaya telita marinera el test de este cuero de alpaca piel de oso polar camiseta de cuero de alfa castor esto es suyo digo si yo no me fabricó ya en tela y en lo diablo no hay nada de muerto bueno está hasta en un 54 llévatela bueno ya ya no hemos pasado lo que a ver lo que ya no habíamos pasado antes no si es que esto es caro al igual que esto 262 pues nada no tienen uranio dios he hecho un bicheo game pero vamos no tienen uranio no no veo uranio de hecho si nos vamos aquí al final estará el uranio míralo los 82 que tenemos pero nada no hay nada que hacer vamos a tener que nosotros en busca de uranio vale que nos den pues miramos sacado esa plata hemos cambiado 700 por por 900 mira 200 que hemos ganado caerá vienes tú por esa plata de ahí no gracias y pues vamos a ir vamos a ir al mundo porque también podemos hacer una cosa que es si hay si hay es aquí podemos ir para allá o venirnos aquí con taladros y ver si aquí hay uranio porque nosotros sacamos bastante uranio de aquí es decir minar buscar minar uranio en esta celda quizás para los sacos de dormir que yo no si los vendimos los tenemos si no pues habría que hacerlos pero claro eso es arriesgado es buscar uranio es que tenemos un problema aquí todas formas ya creo que recordar que lo habíamos visto todo de todas formas a ver y eso caso mío un malo ha sufrido un aborto vale 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 no hay una cosa rara vale esto que es lo que tenía oro a ver viene bien pero y esto era quien fue el esto ya lo mismo veníamos mirando para cada verdad vamos a mover este lo nuestro lo podemos mirar pero esto de acero es cualquier tontería de esa vamos a mirarlo esto era oro también con lo cual este de oro pues en principio lo podemos mover también no me hace falta ahora mismo oro moverlo aquí vamos a ir trayendo para cataladros y vamos viendo hombre por fin se ha ido el eclipse no así encontrará más uranio si no encontramos uranio pues ya digo o hacemos una una caravana es que no nos va a quedar otra esto es para llevarlo lo sabéis no otro aborto por inanición cuidado cuida como que por inanición fran lee bien tío que ya te lo han dicho dos veces estás arretontado al otro área de animal que es la parte baja vale que tenéis verde aquí para regalar por aquí ya ni teníais no bueno no sé por qué no sé por qué tampoco a ver por inanición y otro what te es comiendo tú Este ha comido Fuego, ¿dónde? ¿Dónde hay fuego? Apagarlo Está comiendo, están comiendo Jareta crítica, fuego Está tubillo trabeleándola, tío En los cables, tío Tubillo, tío Menor riesgo de colapso Bueno, ahora mismo Elena Y Delilah Los fuegos que siguen Quietate quieto ¿Qué haces? A ver, porque esto puede ser que no sea Aquí tenemos a cero Trátalo aquí ¿Aquí ya habéis movido? No, no habéis movido Aquí sí hemos movido A cero Muévelo aquí ¿Aquí qué es lo que hay? Chenfuel No vamos a encontrar nada de nada Muévelo aquí Y esto es zona bar Imagino que no Y por eso no lo están atendiendo Aunque sí me señala fuego A ver A ver, me señala fuego por ese De ahí, ¿no? Zonas Zona hogar Me apaga esto Que la está liando aquí el amigo Pero bien liada A ver, y esto no es zona hogar Claro, donde voy poniendo Esto no es zona hogar Esto no es zona hogar Esto no es zona hogar No es zona hogar No es zona hogar Este de aquí Ya no es zona hogar Bueno, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Pero bueno Realmente no es zona hogar Y esto de aquí Para esto lo pusimos así En su momento Por algo que no me acuerdo Ahora mismo que Miramos de atrás de hemeroteca Pues seguramente lo descubramos Pero bueno Todo esto no es zona hogar Vale Uy, que vale Me ha salido Me ha salido un gallito Todo esto tampoco Vale Joder Todo esto tampoco Esto que habría algún incendio También que le haría tubillo O algo Y Ahí se ha quedado Pero vamos Todo esto no es zona hogar Bueno, me vale más o menos Venga, dale Ahora si van a apagar eso Vale, delay la que lleva este aquí A cero, tío Es que Uff A ver, instaladmelo aquí Aquí no podemos Aquí tampoco podemos Y aquí Ahí sí Ya mismo venid de por aquí Luego ya me habréis movido esto A cero ¿Qué es lo que ha dicho esto? Un guerrero está de paso ¿Vale? A ver, y el otro ¿Dónde me lo habéis movido? Ah, aquí Bueno, ¿y por qué ahí? ¿Ves qué buena pregunta? Vale, este para acá ¿Aquí qué es lo que hay? Chenfuel Venga, vamos Parece que no va a haber uranio Entonces vamos a tener que hacer Lo que hemos hablado La cuerda chispeante Que ya ha terminado Un refugiado Un refugiado que se sigue Quiere unir Bueno, que se quiere unir Que podríamos ir a buscarlo Pero no, no voy a buscarlo Vale, somos 12 Y la nave está hecha para 12 Y no nos cabe más Gente La caravana que ya se va Vale Y un guerrero que ha venido Que por hoy andará No vamos a llamar más nadie Vamos a Prácticamente largar Ahí están cargando De Chenfuel Vale Está lloviendo Toscaliza A ver De agua y de todo Estamos bien Aquí el tema es Lograr Está puesto para moverse Este está puesto para moverse Acero tenemos Así que ahora mismo Casi que Estáramelo aquí Mercaderes piratas Vale Una nave comercial Dudo yo Que logremos nada de ellos Pero bueno Vamos a intentar No tenéis uranio ¿Verdad? No tenéis uranio Tíos No, no tienen uranio Pie de madera De las cuchillas de segadores Podemos sacar una pasta Que nos va a hacer falta Si salimos a Vale 1700 Chenfuel Tenemos 64 Realmente tenemos más 64 Tenemos a Vita lo que nos lo venden Chenfuel Que yo recuerdo Tenemos más Lo que pasa es que Cogerá solamente Esta cantidad Que está aquí Por el tema De la baliza orbital Si os fijáis El acero No sale No sale El acero que tenemos Y allí tenemos Chenfuel Así que esto lo podríamos soltar En un momento También Menos 1800 Que ganaríamos Fusil de asalto Superior Minigun Vamos a venderla Minigun Ya sabéis que a mi No es que me tire mucho Las PEM Me las quedo El chaleco Con 50 Nos podría salvar De alguna historia Pero Bueno Con 1900 Nos vamos a conformar Las lanzas psíquicas Las guardamos Por lo que pueda pasar Tenemos dos lanzas Aceptamos Efectivamente Es el Chenfuel Que ha desaparecido De aquí Pero veis Seguimos teniendo aquí Y seguimos teniendo aquí De hecho Debemos tener Bueno Mandamos de Bien Sin problema 1187 No hay problema Armas Multivar Armas de multibarril Vale Espera un momentito Vamos a ver Vamos a salir de aquí Un momento Está pausa el juego Sí Investigación Realmente Refrigerador pasivo A cierta altura No lo hemos hecho Yo creo No vamos a No vamos a hacer nada Vamos a desactivar Creo que chiquita Haciendo Investigando El que Ah porque tenía Otra cosa en cola No Disparo de cargas Vale vale Tenían puesto Otra cosa Que está investigando New view Lo veo Espérate Porque puede estar Más para acá Mira lo Disparo de cargas Te permite entender Los secretos De las municiones De cargas de energía Te permite construir Rifles de carga Bueno Son 2000 Tampoco Creáis Y vosotros Que me preocupa Un montón No me preocupa Un montón A ver Que tal No puedo creer Mira Mira Es avalí Pepe Que digo yo Que este piso Está siendo Realmente Bastante tranquilo Vamos a ver Cuanto tenemos Un gran en 55 Venga Hazme otro De hecho Podéis hacerme Hasta 2 Ya está Ya para el resto Necesitaríamos Necesitaríamos Mostrar informes Sobre lanzamiento Caramara De Cristo Sueño Hacía Vale Si Ahora mismo Ya podría salir Disparada Con Una persona Claro Aquí nos tenemos Que ir todos Y el problema Lo tenemos En eso Vamos a hacer En el día Que entra Mayor riesgo De Emilio Que te pasa Emilio La alimentación Pues ve y come Tío Ya comió Estás cansado Sintiéndome horrible Echale con tibala De hombre muerto Menos 3 Estás penalizando Pero sintiéndome horrible Por Sin ninguna razón Ha pasado frío Durmiendo Necesitamos calefacción A ver Párate Paul Calma psíquica Vale Para féminas Esto nos viene bien Pero Que temperatura Tenemos aquí 7 grados En el exterior Y aquí dentro 8 grados Vale Apágame esto Esto no Apágame esto Apágame esto Apagado 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 Enciende Enciende Yo creo que con los 5 Teniéndolo como lo tenemos Todo comunicado Es más que de sobra Apaga Apaga El seno desde luego Enciende Y enciende Bueno Pues disculpadme Que no haya estado yo atento Ahí al tema De la temperatura Interior 8 grados Desde luego Estamos en Desembari Y la verdad es que la temperatura La temperatura tenemos aquí ahora 19 grados Vale Ya está esto A ver Aquí 11 12 Subiendo Vale Todo esto está intercomunicado Tardará más en llegar 13 No Como aquí Aquí ya tiene que estar Puesto ya en 21 Correcto Voy a una de las zonas peores 15 Para ver como va la cosa Vale Habría en batería Bueno No me preocupa mucho Vamos a ver como van Estos cacharros Los extractores Esto de que es De mármol De acero Aquí podemos recuperar acero Reclamarlo Y recuperarlo También Esto que es Esto es pizarra Bueno a ver Vamos a seguir con lo que íbamos Porque si no ¿A dónde estáis? Aquí Tú estabas por aquí Tienes Chenfuel Vente para acá Tú tienes Chenfuel Una Chenfuel ahí Hasta en la sopa Veinte Veinte Aquí Y tú Veinte Pues aquí Vamos a ir subiendo para arriba Y este Y este Lo ponéis Aquí Vale Estarían esos tres Estaría todo esto visto Este es de oro No me hace falta Ahora mismo oro Así que Y dente lo mismo Que suba para arriba ¿No? Vamos a ponerlo aquí A ver ¿Qué hay ahí? Vale Y este chiquitín Normalmente están en los chicos Si encontramos Estos sacan un montón Así que Encontremos uno Bien Que no Pues lo dicho No tendremos que ir Precisamente van a moverlo Oportunidad de encontrar artículos Vanometric Power Cell No quiero Yo si fuera uranio Voy a donde haga falta No Ha sabido De una colección de artículos Bueno Y que si le damos Los artículos Verán 371 No Una caída con el La que su armadura esa Ya no tanto de rojo Esta es la realiza Esta vestida De tela No azul ¿No? Tenemos a todos Con sus gorritos De hilo diablo Y su gabardina De hilo diablo Las semilidades superiores Bueno Nuestros cultivos Van bien Va todo Aparentemente bien Ya me han hecho otro Y este está a punto De hacerse ¿Qué le falta? Componente avanzado Que se están ahí Haciendo a mansalva Mire Cuatro he hecho ya Esto Vamos a arrancarlo Vamos a arrancarlo Fijaros si tengo oro Es decir Que es absurdo Que esté tirando Por más oro Ahí Ahí Mira como Félix Nilton Inmediatamente Se pone a convertirlo En acero Realmente Tenemos acero Para echarle Como los guarros Pero Bueno No estaría mal Colocar otra mesa De 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 Ensamblado De componente Para ir más rápido Con el tema De los componentes avanzados Pero bueno Como tenemos mientras Que ir a por Ese uranio De hecho Esto lo vamos a cortar Frank Lo vais a apagar A ver Apágala Espérate La apagamos La apagamos Porque tenemos acero De sobra Vamos Ahora mismo La acero No me preocupo Para nada ¿Cómo va esto? A ver ¿Dónde estáis? Aquí Que no se me haya quedado Ninguna atrás Aquí no se me ha quedado Ninguna Vale Aquí no se me ha quedado Ninguna Aquí ya de hecho Hemos retirado Estas de aquí Vale ¿Esto es de acero O de qué es? Bueno ¿Esto qué es lo que tiene? Chenfuel Mierda Para mí Volvemos a instalar Aquí Esta que tiene Chenfuel Volvemos a instalar Ey ¿Qué pasó ahí? Aquí Y esta que tiene Acero Volvemos a instalar Hay una inspiración Ahora la veremos Volvemos a instalar Aquí Vale Quedaría esta de aquí Ya estamos prácticamente arriba ¿Esto qué es? Acero Vuelvemos a instalar Aquí Y aquí ¿Qué es lo que hay? Chenfuel Vuelvemos a instalar Vale Aquí ya lo hemos visto Pues aquí Ey Vale Ahora me voy a dar el aviso De que no tengo nada Puesto ¿Dónde lo hemos puesto tú? Me ha escapado Fuego ¿Otra vez está el tubillo Liándolo o qué? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez? ¿Plota un cable o algo? Un fallo adaptado a un cortocircuito Mielda para nosotros ¡Ah! Tenía que haber apagado esto ¡Dios! Mira que lo dije Mira que lo dije ¡Dios! Cápsula de carga Wear Bueno pues Carne de res La pillamos Y Vale la investigación Ahora mismo me está diciendo Vale que no hay ningún proyecto Que hay dos colonos ociosos Y esto que sí es importante A ver Everybody Eso Apagamos esto Pero ya Echando leches Con el cortocircuito De las narices Ahí reparando Perfecto 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 Elena Elena eres una crack A ver si las baterías Se reponen pronto A la misma energía Estamos dando ¿Eh? Ese elefante Ahí va y carga Hasta la máquina La carga a ellos directamente La verdad que muy bien En cuanto a limpieza Está Muy bien Para los En cuanto a limpieza Está Muy bien Quiero verlo Uh Ost ¿Uno? Uno Dos Tres Cuatro Cinco What Cinco secadores Y Dos centípedos Las lanzas de carga Como me hagan yo lanzas de carga Para que caga Bueno señores y señores Pues ya tenemos episodio que viene Y el gran problema que tenemos Además Como imaginaréis Es que ha venido un momento En el que la energía Está muy jodida Las baterías No sé cuando llegue la noche Si si continúa el ataque Que pasará O que no pasará Pero bueno Tendremos que ver en el siguiente episodio Eh Ya está viendo Cassandra Que vamos avanzando en la nave Aún así estamos frenados Por el tema de Si no estaría ya prácticamente construida Eh Son Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Y cinco Nueve Nueve Por veinte Nueve por veinte Que son ciento ochenta Todavía de uranio más Que nos hacen falta Y veremos a ver Eh Señores y señores Nos vemos en el siguiente episodio Esto no nos hace Más remedio que hacer esto No podemos hacer otra cosa Y bueno A ver que tal se nos da Ese ataque Se es más bueno en la vida Que yo jugando Bye 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 Gracias.